¿Qué es el Benposta en Colombia? En el sentido en que está acompañando y dando respuesta a situaciones muy particulares de niños y niñas allá en el territorio y lógicamente para nosotros el reunirnos aquí, el encontrarnos con muchachos, muchachas que han venido de Colombia, como el caso de Jaime, como el caso de muchos que van a venir, hay como 60, 70 confirmados que llegarán el día de hoy, que estuvieron de niños allá concretamente participando en el coro, participando en distintas actividades y luego vinieron con el coro, vinieron con el circo a España y mejor. Hoy nos vamos a encontrar, ya hicimos en Colombia una tía muy bonita, yo llegué hace unos días de Colombia, estoy un mes por aquí en Alemania y en España, yo soy el presidente, el coordinador general de Benposta en Colombia y para mí, lógicamente, es un honor el estar aquí en el día de hoy, porque vamos a encontrarnos para celebrar, celebrar la historia y agradecer a todos estos muchachos y muchachas que gracias a sus sueños, a lo que ellos aportaron, como el caso de Jaime, como el caso de todos los que han pasado por allá, entonces estamos celebrando estos 50 años, entonces eso es el objetivo, el motivo, aquí vamos a tener cosas muy bonitas, vamos a comenzar con un acto de agradecimiento, un acto que es una misa, también para celebrar la vida, hablar de la vida en Colombia tiene un sentido muy especial cuando se trata de los niños y las niñas, entonces, bueno, y luego después una asamblea, un acto donde también vamos a proyectar vídeos, vamos a compartir distintas actividades y luego también un encuentro ahí para, bueno, porque repito, yo por ejemplo voy a encontrarme con muchachos y muchachas que hace 45 años, 48 años no veo, que son de los primeros que se vinieron para acá, concretamente para España con el coro o con otras actividades, eso es más o menos el objetivo, agradecerles, agradecerles que esto sea noticia, me parece que todo lo que tiene que ver con la vida, todo lo que tiene que ver con los niños y las niñas, con las alternativas que están construyendo, debe ser noticia y en ese sentido agradecemos de verdad que estén pendientes de lo que podamos hacer aquí. A Pequeno, nuestro Pequeno, el fundador de Benposta Colombia, no hay que darle la bienvenida porque en realidad es Benposta, es la hacemos y la hacemos Benposta, se le podría decir Pequeno, bien hallado. Bueno, pues es una alegría que haya cumplido Benposta, hija de Benposta Orense, haya cumplido 50 años y en salud, y para nosotros, para mí, pues, la hacemos, es una alegría más grande, pues, el tenerla aquí entre nosotros. Y, bueno, pues, todos somos un poco ramas de esa semilla que, pronto, este renombre, parece, enorense, y todos hemos hecho una réplica adaptada al lugar. Las Benpostas son diferentes porque están condicionadas al momento, ¿no? Bueno, la CEMU, en Posta CEMU, naturalmente, nació una España revolucionada, en crisis, en la España de los 70, ¿no? Y había problemas serios como los de la droga, ¿no?, que estaban conquistando a los jóvenes. Entonces, había que actuar rápidamente porque nos estaba ganando la partida de la droga. Tú lo sabes, José Luis, porque eres un niño de aquellos. Y, bueno, pues, nosotros nos dedicamos a salvar a esos niños de la intemperie que estaban cayendo en la droga ya emergente, ¿no? Entonces, sobre todo, pues, la droga era muy asequible porque eran pegamentos fáciles de adquirir. Pero también había problemas sociales, ¿no?, del crecimiento, ¿no? El crecimiento, yo le llamo hinchazón urbano de Leganés, ¿no? Y, bueno, pues, ¿dónde iba a nacer la CEMU? ¿En un barrio de niños situados, llenos de recursos de todo tipo? No, tenía que nacer donde nació, en la CEMU. Uno de esos pueblos del sur, pues, necesitado. Y, bueno, hemos hecho una labor en ese sentido importante. Ahora ya la CEMU es lo mismo, es quizá algo más, porque ya es un centro educativo no de refugio ni de riesgo, sino de ayuda. Y vienen a la CEMU, pues, los niños del barrio. Es decir, aquí los críos, aunque vengan con problemas, se les quita la etiqueta en la aduana, niño tal, niño cual, y son niños simplemente, ¿no? Entonces, todavía, desgraciadamente, hay centros tipificados para ciertos niños. Y esa es la misión de la CEMU. Y en Benposta la misión es otra. Y es otra porque allí la problemática son, pues, la revolución de los... de estos soldados o paramilitares, ¿no?, que intentan reclutar a niños, ¿no? Entonces, la problemática ahí es diferente a la CEMU. Y el pequeño, eso lo ha hecho muy bien. Hay muchos niños que están en peligro de ser reclutados. Y nada más que eso. Que cumplamos muchos años. Gracias. Hola, soy Jaime Castro. Fui fundador de Benposta en Colombia hace ya 50 años. Un grupo de universitarios. Estábamos muy interesados por el movimiento. Lo que podía haber detrás del circo de muchachos. Y nos vinculamos, nos implicamos, pues, en el proyecto de Benposta. Bueno, las cosas han ido evolucionando. Muchos chicos de Colombia, pues, han venido y se han radicado aquí en España. Y hoy, justo cuando celebramos el 50 aniversario de Benposta, pues, hemos querido encontrarnos de nuevo. Hay algunas personas que es la primera vez en 50 años, 40 años, que nos estamos viendo. Entonces, es un día, pues, bastante emocionante, ¿no? Y, por otro lado, pues, hay una ONG que hemos creado con algunos simpatizantes de Benposta de Colombia, que se llama CODINES. Bueno, que tiene una trayectoria porque fue iniciada con el padre Silva. Creó un juego pedagógico y, bueno, y a partir de eso se creó, pues, esta asociación que ha sido reconocida ya como ONG. Y, bueno, hoy es el día en que tendremos primero una celebración, una eucaristía. Después, una asamblea donde manifestaremos, daremos nuestros pareceres y tal. Y después, un piscolabis. Pues, nada, estamos muy contentos de tener, pues, esta celebración, ¿no? ¡Agradecer de verdad esta compañía! es significativo que vivimos esta celebración de los 50 años en un lugar especial y con un sentido muy especial pues lamentablemente estamos mirando de como no podemos tener una misa interposta si no cantamos tenemos que ver aunque sea gallego como sea, tenemos que cantar ¿yo puedo cantar? vale, de acuerdo vamos a cantar todos, pero a ver, en la misma forma el día 17 de David ustedes saben que en el Ministerio de los Medios tuvimos unas actividades en Colombia muy importantes donde vengo a llegar a más de 400 personas de fuera la mayoría en el Recojanxipán e iniciamos también con otro hito médico para la imposta celebrar la vida celebrar la esperanza es un elemento fundamental eso es el centro de nuestra vida en lo que el cura nos inculcó y estamos aquí porque tuvimos la oportunidad de conocer al cura de formar parte de ese proceso en algún momento otros comparten con nosotros también ese sueño y hemos venido y hemos venido en tantas aliandas y acuerdos reposta en nuestra mente es un movimiento es un movimiento de personas que no han fracasado personas que el haber pasado por esa vida de la comunidad la vida en comunidad para nosotros es una teoría es una realidad que se hace cada día cada día el compartir el construir juntos y juntas a pesar del dolor que significa cuando uno mira la mirada de los muchachos esa ilusión oculta toda una tragedia que es tragedia que los niños y los niños viven entonces por eso la esperanza que nace aquí gracias a Alberto yo Alberto por este espacio tan significativo que tiene que ver con la catedral del niño la catedral del niño porque repito es el centro de nuestra vida entonces podemos celebrar distintas formas pero es muy importante para nosotros que vamos a celebrar en el día de hoy hay personas que no veo hace cuarenta y pico de años o sea para mí fue una sorpresa en encontrarme aquí en estos momentos y ser testigo de lo que significa todo esto que estamos construyendo entonces muchas gracias al padre por acompañarnos y ahora sí toca cantar toca cantar la primera canción que hemos compartido es una canción de una misa nicaragüense que cantamos mucho allá en Colombia que es caminando juntos entonces los que la tienen o cantamos o cantamos bueno entonces miren entonces por favor los que la tienen yo voy a ver no me dejan ni solo cantando más que a todos saben que el coro porque no hace el coro yo llevo a Colombia con mi guitarra teníamos la misa y la misa de la juventud y yo era la llaco de la guitarra lo hacíamos tan mal que había una persona un violonista un músico muy 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 músico que como músico le dorían los oídos a escucharnos y mandó a su hijo a darnos clases ahora llamamos el primer premio internacional de polifonía en IBAB a partir con perteneces de eso entonces bueno y yo obviamente terminé a cantar también como tenor también en el coro entonces aquí como el premio es el padre vamos entonces a nos ponemos de pie y vamos a cantar en caminando a ver si lo cuento yo en caminando a por llegar los bandos unidos vamos a triunfar caminando juntos podemos llegar los bandos unidos vamos a triunfar en la urgen vamos a mirar a la canfada de que son a celebrar la fiesta de nuestro hermano mayor a dar nuestros caminos caminando juntos podemos llegar trabajando juntos vamos a triunfar caminando juntos podemos llegar trabajando juntos vamos a triunfar Muy bien, Pepe, muy bien. Y también el pedido más de nosotros, que nos siga acompañando. Lo hacemos en este fin de semana en el cual genera la Iglesia la ascensión del siglo. Después de la ocasión, que he comentado un poquito, que significa esto. Señor, enseñanos a perdonar por el pecado del mundo. Padre, ten piedad, por tanta desigualdad, en la repartición del pan. Y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad, ante el dolor de quien sufre, siga morse. Perdón, Señor, enseñanos a perdonar por la sangre de la mamá. Padre, ten piedad, tu sección, de tu pueblo de piedad. Perdón, Señor, enseñanos a perdonar. Que el Señor todopoderoso tenga la misericordia de vosotros. Perdónen nuestros pecados, Señor Argelia, la vida eterna. Todo es nuestra culpa de que estaba vivo. Y apareciéndose dentro de la antigüedad de la vida de los santos, el pecho de la vida. Una vez que comió el mundo, le recomendó. Y nos da la esperanza a la que os llame. ¿Cuál? La Marquesa de Gloria. Que el Señor diseñó con vosotros. Entonces, en fin, conclusión del Evangelio de Jesucristo, según San Pablo. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los hombres y a los hijos. No, 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 no. ¿Cuál? A la sombra del fruto. Que no quise sentirnos de los tetas por el mar, que no quise creerás que las fiestas caigarán. A la a a la, a la a, a la la, a la la, a la, a la Christianity! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nos se puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Escribe! Gracias por ver el video.